Santa Verónica Santa Verónica Santa Verónica Santa Verónica Benedicto XVI fue el primer Papa en visitar el Santuario de Manopelo en septiembre del 2006. Revelaciones científicas sobre el velo de la Verónica Según Peffier, el rostro de Cristo que parece en el velo de la Verónica se sobrepone perfectamente la imagen de la sábana santa de Turén. Los trazos son los mismos, rostro va ligeramente redondo y asimétrico, cabello largo, un mechón de cabello sobre la frente, la boca ligeramente abierta, la mirada dirigida a lo alto, rasgos que influyeron en toda iconografía de Cristo en los siglos posteriores. Entre los exámenes a los que ha sido sometido el velo de la Verónica destacan las fotografías digitales realizadas por Donato Vittori, experto de la Universidad de Bari, así como las observaciones bajo la luz ultravioleta que confirman la inexistencia de pintura sobre el pie. En efecto, la densidad del color del rostro de Cristo es muy fuerte sobre el tejido blanco, casi transparente, pero estas tomas digitales dejan bien a las claras que no hay pintura, no puede, por lo tanto, ser la obra de un artista. Además, en el rostro se observan dos manchitas y de la impresión de que un líquido que bien podría ser sangre, se impregnó en las fibras del tejido. La conclusión fue, las imágenes sobre la Verónica no fueron producidas por ninguna técnica conocida. Igual que el sudario de Turín, la imagen sirvió de modelo a las representaciones posteriores del rostro de Cristo, incluso las de las catacumbas romanas del siglo IV. Santa Verónica, ruega por nosotros.